¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Estoy grabando! ¡Estoy grabando! Pero no se ve casi mentalmente. ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Está viendo! ¡Está viendo! ¡Está viendo! ¡Está viendo! ¡Denle luz! ¡Denle luz! ¡Denle luz! ¡Denle luz! ¡Permiso, Ari! ¡El experimento es purgreso! Porque no creas, porque ahorita no me va a girar. ¡Diciendo no le caiga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Y por qué? ¡Está mirando! ¡Ay, ya! ¡Le llores! ¡El invento! ¡No! ¡No! ¡Qué es eso que está haciendo ahí! ¡Mira! ¡Este tronanudo! ¡No, no le podemos bajar! ¡Ay, das bien! ¡Denle luz, dale luz! ¡Van está girando! ¡Oye, no está girando! ¡ Carlos ya! ¡Vaja, vaja, vaja, atrapado! ¡Hasta prenda solo! ¡Quítalo el color! ¡Prendelo, préndelo, 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 préndelo! ¡Quítalo el color! ¡Dame un corte chulé! ¡Ya sé! ¡Mira, mirá, espérate, espérate! ¡Lo verdadero pigmento! Usted sabe, no es justo por la gente que está aquí, que es la resistente. Ahí, mierda. Oye, un experimento hecho por el coro, mira que es la resistente, no es justo. Está aumentando la tabla ahí ahora, yo intento quemar. Ven, ven, ven. Señores, déjese rápido, que explícame tu caso. No, 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 no. Déjame grabarme en las feras. Corra, corra, no conectado, para que para acá la funcion bien. Está persistiendo el celular. Por lo bien, por lo bien. Y va por un minuto veinticinco, eh. Rápido, rápido. Si se arrabia. Dale, dale, dale. Dale, que vas a girar. Agárralo bien esa vaina. No lo giren, espera. Oye, tiene que agarrarlo ahí, mira. Ahí, ahí, ahí. No, no, prendió, prendió. Vámonos que prendió. La mano, la mano. Es que no... Oye, tengo que poner el paro. ¿Pero qué? Espérate, pero espérate. Oye, déjeme grabar. No es justo. Ya. Un saludo para todos. No es justo. No es justo. No es justo. Es fanático. Es fanático, miren. Marino y mujer aquí en la casa. Este Juan, porque no es justo. Que no es justo. Que no es justo. Que hablé con Pablo y lo van a votar. Maricera, que está acá. Inscrito con el que está. Ratacetita está con un blotberry. Y esta gente que está con un blotberry. Y esta gente que está con un blotberry. Ay, está grabado ya. Ya, espérate. Voy a dejarla grabar.